Ya está cerca el cambio de gobierno de Estados Unidos y en las calles. ¿Qué opina la gente de las políticas del presidente saliente Barack Obama? Me gusta el Obamacare. Esa es una parte muy importante. Ahora, lo funcional que es, se determinará en el futuro. Lo hizo muy bien con toda la crisis financiera. Debería haber hecho más por apoyar a las personas sin privilegios y hacer más financiamiento para las personas necesitadas o desempleadas. En general, el programa de atención médica Obamacare es la política más aplaudida. Él tuvo atención médica que mucha gente no tenía antes. Esa es una de las políticas que me gustan. Estoy de acuerdo con todas sus políticas internas y tiene cierta conservación de sus políticas externas, pero lo apoyó mucho. Las políticas ambientales también son grandes. El Obamacare, el rescate financiero que evitó una gran recesión. En definitiva, una presidencia muy positiva. Sin embargo, durante su administración enfrentó algunos obstáculos políticos del Partido Republicano. Muchas de sus políticas que podrían haber sido eficaces han sido menos efectivas debido al estancamiento entre los republicanos, con un presidente democrático que quiere tener un legado de cambio positivo. Una política que he visto más eficaz es solo el Obamacare. Y el cambio climático fue uno de los enfoques principales de su gobierno. Su enfoque en tratar de arreglar el cambio climático es algo con que definitivamente estoy de acuerdo y algo que creo que debería ser abordado. En cuanto a las políticas extranjeras, no estoy muy de acuerdo. El magnate Donald Trump asumirá la presidencia el 20 de enero en medio de polémicas, declaraciones y un supuesto hackeo en las elecciones. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.